América no pudo en Tunja ante Patriotas, válido por la fecha número 4 de la Liga de Mayor, un partido, la verdad, tristísimo, un empate amargo, sin sabor con el que se va a América, más allá de que sea una plaza complicada, que América no puede ganar acá durante mucho tiempo, que América ganó una sola vez en el 2021, todo lo que ustedes quieran, pero hoy América tenía que haber ganado, tiene jugadores como Valanta, como Juan Vergara, jugó ante el equipo, uno de los equipos coleros, uno de los peores equipos que no ganaba hace mucho tiempo, América en estos estadios tiene que ganar, no importa que la altura, que el físico, no importa, América hoy tenía que haber ganado y casi lo pierde, de no haber sido por el penal que no pitó el árbitro, no sé si hubo falta antes de Jocelyn o no, pero la verdad que América hoy no me gustó el segundo tiempo, el primer tiempo bien, como América va a pasar de casi estar 3-0 con las chances de lapiadas, a sufrir en el segundo tiempo, que casi le pasa lo mismo que Medellín, que se le dan vuelta, y con un penal, hay jugadores que no están para ser titulares, y lo mismo que vemos en los otros partidos, Mosquera Guardia hoy jugó mal, flojo, hay que decirlo, error en el gol, después en la mano del penal, no funciona, esa dupla central no funciona, que juegue Palacio, que juegue otro, la verdad, me voy enojado, con rabia, triste por eso, porque en el primer tiempo hubo chance, Barrio otra vez, otra asistencia, un pasesote, de lo mejor del partido junto con el lado, que la primera que tuvo la mandó a guardar, 3 goles en 4 partidos, la verdad que lo del argentino muy bien, Dubán hoy no se jugó tanto por su sector, es eso donde también digo, ¿por qué no jugar por la izquierda, aprovechar un juego como Dubán? Bueno, y en el Balanta se comió la cancha en el primer tiempo, en el segundo, el equipo que cayó, se encontró con el empate, y ahí no pudo remontar, ni los cambios, nada, la verdad que América, está bien en sí, como dice el entrenador post-partido, se lleva un punto, es importante no perder, sumar, es positivo, ya tiene 7 unidades de 12 en los 4 partidos que jugó, queda mucho, falta mucho, sí entiendo, cancha pesada, jugadores que no venían, a ver, al 100%, alguno que le costó, pero América es mucho más, y lo mejor, lo último, como siempre, la gente, impresionante, más de 10.000 personas, Disturbio Rojo, Barón Rojo, toda la gente, los telones, la fiesta, siempre, están en todos lados, la que nunca abandona, la de todas las canchas, pero qué lástima que nunca el equipo le responde en la cancha, porque la verdad es impresionante lo de la gente, en previa, post, todo, la fiesta siempre de la truna. Bueno, esto ha sido todo de Independencia, de la ciudad de Tunja, arroba leonelcerrudo, en todas mis redes sociales, para que me sigan como siempre, chau.